¿Qué es la intencionalidad de apoyar a los procesos de aprendizaje? Las que estamos siendo partícipes en estos días, pues simplemente son una versión, digamos, como herramienta general, pero que hay que acondicionarla seguramente en la medida de lo posible a las particularidades de esos cursos. Pueden ser cursos, muchos de ellos más teóricos, reflexivos, si se quiere así, pueden ser otros cursos más de tipo práctico aplicado y allí yo diría es donde viene el reto en gran parte de la capacidad creativa y la capacidad de acondicionar esas herramientas generales que nos están presentando. Entonces, ahí hay un asunto de ser muy conscientes de esos alcances y esas posibilidades. Una herramienta quizás puede potencializarse mucho si efectivamente, quizás dentro de ese perfil de esos recursos, me permite a mí quizás darle más vuelo a una reflexión, a un curso más teórico, pero quizás pueda limitarse en un momento dado si el asunto es mucho más aplicado, donde tengo que hacer uso de otros recursos que quizás pueda combinar allí. Entonces, yo creería que allí la combinación quizás de distintas posibilidades puede ayudar a esa herramienta en sí misma también a potencializarse. Entonces, no casarse, digámoslo así, simplemente con una visión muy limitada, porque finalmente tendríamos mucha limitación. Ahora, dentro de la especificidad, les decía entonces que es muy importante allí la disponibilidad de esos recursos, en cómo lo podemos dividir. Por un lado, los recursos bibliográficos, o sea, textos manuales, bibliografía de apoyo, documentos, capítulos de textos, estudios de casos, etc. Entonces, en ese sentido, yo creo que una selección, digamos, adecuada, precisa, que le potencialice al estudiante esa posibilidad de esas ideas que inicialmente se presentaron, en lo que llamaríamos esa edición de un video audiovisual muy corto, le permite al estudiante apoyar y quizás potencializar más, esas pocas ideas que se dicen en estos pocos minutos dentro de esa presentación del video que originalmente podemos construir acá. Entonces, la bibliografía resulta ser un recurso muy importante. Allí el apoyo de la biblioteca en términos de los libros electrónicos es una herramienta muy importante. Gran parte de esa literatura está dispuesta allí. Entonces, yo creería que allí es seleccionar, no llenarse de grandes literaturas, porque finalmente la idea es más como darle los elementos al estudiante para que pueda a partir de allí construir un poco como esa idea o esas intencionalidades iniciales. Hay otro recurso que puede ser valioso y que quizás en algunos cursos pueda aplicar, que es el apoyo de videos cortos que uno puede identificar en Internet, que le pueden servir a uno en gran parte también para reforzar unas ideas que quizás otros han sistematizado. Entonces, esas ayudas audiovisuales también pueden ser un recurso muy importante que puede contribuir también a precisar las ideas. De hecho, nosotros lo que hacemos aquí cuando hablamos de la virtualización grabamos un pequeño video donde nosotros montamos nuestro libreto, nuestras propias ideas, pero muchas de ellas quizás pueden ser reforzadas por otros videos que no son excluyentes para presentarse allí. Entonces, los recursos audiovisuales creería yo que también son una herramienta muy útil. Gracias.